no sé qué voy a poner de fondo en toda esta charla innecesaria que estamos teniendo ahora perfecto, pone música de avión, música de ascensor ah la total bumbaa es un muy largo y merceque me comí en metalero, me comí en metalero y volvimos ¿Cómo te va? ¿Qué hacés gato? ¿Todo bien? Tanto tiempo, lo revivimos Va reviví, porque vos hiciste algunos videos solo si, yo me corto solo La gente sabe por qué no estamos? Lo explicaste en algún video porque la verdad que no tuve tiempo de mirar el canal La cuestión es que la capturadora está hecha mierda así que en play no se puede grabar nada Se dejó de grabar, mágicamente O sea que es como si no tuviéramos consola para jugar Exacto, o sea, podemos jugar nosotros pero no lo vería nadie Claro, y si no lo ve nadie no existe Entonces, ¿qué vamos a hacer? Explícame un poquito porque me gustó tu idea pero me la dijiste entre copas y no me acuerdo Estabas ahí medio cainómano y no te entendí el concepto Es fácil, es probar las noticias que hay en todos los portales digitales y contarlas nosotros Que nosotros las contamos mejor y más sensual Acá tengo, mira, tengo resumido en un hermoso bloque de notas todas las noticias de la semana Sí, ¿cuántas son? Bueno, dale, empecemos Noticia número 1 Lo primero que tengo es que Duke Nukem 3D va a ser remasterizado para Play 4, Xbox One y PC Cambian un poco el gameplay porque es un juego demasiado viejo me parece Eh, no, pero se ve bastante igual Cuando leí esta noticia me asusté porque dije Ay, van a remasterizar para Play 4 el Duke Nukem Forever, esa mierda que hicieron Me adelanté, ahí está, me adelanté Play 4, Xbox One, PC, o sea, ya estamos afuera de Wildbound Sí, claro, obviamente Ay, boludo, es el mismo juego de antes Sí, es el mismo juego, eso es lo que me gusta Que no le hayan, no le hayan cambiado nada tan drástico Se ve mejor, más lindo visualmente, no es tan pixelado Sí, boludo, disculpame, pero yo soy más de Battlefield 1 A mí me gusta jugar a Battlefield 1 Y sale el 11 de octubre, ya le pusieron fecha y todo 11 de octubre, bueno, es bastante cerca ¿Lo reservaste para Play 4 o vos que la tenés? Obviamente, luego de pagar el plus encantado para poder jugar online Porque obviamente es lo que corresponde, pagar para jugar online Con servidores que son exactamente igual a los de Play 3 Mira, también va a haber una tercera temporada de The Walking Dead O sea que Telltale Games tiene ganas de seguir currando con sus juegos por capítulos El Walking Dead El Walking Dead El Walking Dead Esta vez por lo menos va a tener, de nuevo, 5 capítulos que van saliendo Pero sale el formato físico junto Antes era todo digital y cuando terminaba venía el físico Se supone que te compras la versión física Pero tenés que esperar a que los otros capítulos se te desbloqueen Cuando salga la versión digital Claro, bueno No me gustan ese tipo de juegos Así que pasemos a la siguiente noticia ¿Te gusta Sonic? Me gusta Sonic Bueno, ¿viste el nuevo video in-game del Sonic Mania? Sí, claramente Lo vi mientras tú estudiabas Lo vi mientras tú buscabas trabajo No, contame un poco Este juego al parecer quieren recuperar la esencia de los originales De los Sonics originales Viene con sombrero nuevo Exacto Oh, pero boludo, ¿qué onda? No son innovamos una mierda Es el problema de SEGA Que cuando innovaron con Sonic Lo hicieron mierda Así que es mejor que hagan algo con lo que le fue bien Es el mismo puesto juego que jugábamos de chiquito Pero eso es lo que vendía Bueno, pasemos a otra noticia Porque me estoy indignando con el mundo de los videojuegos ¿Te querés indignar con el mundo de los videojuegos? Dale No, no, para, para, para Vamos, vamos a ir a Te lo voy a dejar para más luego Vamos a ir a lo más importante Play 4 Todo lo que se anunció en su PlayStation Mini Esa obsesión de mierda Por ponerle nombres a las conferencias Que la hicieron el mismo día que lo del iPhone, ¿no? O algo así No sé No vi nada del iPhone El iPhone 7, sí 30 centímetros más de largo No, no, es igual de largo Pero ahora es negro Lo dejamos a libre interpretación eso Anunciaron dos cosas O mejor dicho, confirmaron dos cosas La PlayStation 4 Slim Que es la versión con lifting de la PlayStation 4 Sí Que va a tener las mismas capacidades que la otra Pero se calienta menos y va a hacer menos ruido Esto confirma lo que Sony antes negaba De que la Play 4 se calentaba mucho Y era muy ruidosa que decían que no Pero todas las primeras versiones de las consolas son malas Gente, sepámoslo Basta, me sigo indignando con el mundo de los videojuegos Creo que es este mismo, ¿no? Andrew House, el que la había presentado Bueno, fue el que ahora presentó la otra La PlayStation 4 Pro A Macri le gusta esta consola Esta sale 100 más que la Slim, ¿no? Sale 400 Pero en teoría va a ser mejor Va a soportar resolución de video de hasta 4K Sí, 4.2 Teraflops Todo el mundo ya lo sabe El que está viendo esto no lo está viendo para saber qué tiene la Play Sabe que va a salir la Play y quiere saber nuestra opinión, me parece Es una mierda ¿Qué me parece a mí? Que esta, la Pro, es la que tendría que haber salido hace 4 años Esta es la PlayStation 4 como debería haber salido Y, ojo, es lo mismo para Microsoft No es por defender una empresa a otra La Xbox Scorpio, como se vaya a llamar Es como tendría que haber salido la Xbox One Y, pero, pensá en rangos de precios, boludo Recién ahora la tecnología es suficientemente barata para producir en masa Algo que es el doble de potencia de la mierda que teníamos en Play 4 Pensá como empresario No, sí, sí, sí Pero en la época en la que salió PlayStation 4 y Xbox One Había mejor tecnología para hacerlas Decidieron hacerlas así, más rudimentarias Y, sí Comparando con PC, había más tecnología para hacerlas mejor Tenían en mente hacer esto, boludo, es claro Obviamente, sí Todos sabemos que hoy en día todas las consolas le pasaban a sacar revisiones y mejoras y no sé qué Lo más interesante son la cantidad de periféricos que anunciaron junto con esto Un nuevo DualShock 4, o sea, el mando que tiene una luz LED extra O sea, que la batería le va a durar menos todavía La PC cámara, adaptada para la realidad virtual Los stand esos para colocarlas verticalmente Un nuevo headset Platinum con sonido 7.1 159 dólares sale ese headset Imagínate cuánto te va a llegar acá DualShock sale 60 dólares, como un juego La cámara también 60 Y ese pedazo de plástico feo para que esté vertical, 25 dólares 25 dólares me está cargando, boludo Le pongo dos libros Le pongo dos libros en el medio Exactamente O sea, se va a poder mantener parada Tatuas y 6 ¿Viste la parte de atrás del nuevo DualShock? Ah, me la mostraste, sí que viene con más botones para apretar más cosas Acá, este mando va a tener partes intercambiables Porque este es el control de Elite El Elite PS4 Controller, no sé qué mierda Y va a tener partes intercambiables con el Xbox Elite Controller, no sé qué mierda Pero este es oficial Sí ¿Intercambiable con Xbox? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron sexo una noche? No, es que no Un sexo salvaje ahí en las oficinas de Nintendo, viste Para hacer más No, es fácil Usaron exactamente los mismos componentes y por eso pueden ser intercambiables No es que hicieron un acuerdo Se van a poder hacer capturas, viste, con el botón Share A 4K Sí No me interesa mucho, la verdad No, boludo, se ve muy lindo Se van a poder grabar videos hasta 1080p y 30 FPS No pidas que se pueda grabar a 60 Y las retransmisiones se van a poder hacer a 1080p y 60 FPS Como máximo Pero como, por ejemplo, Twitch, que es donde retransmite la mayoría Aguanta hasta 30 Sí Prácticamente nadie va a transmitir en 60 FPS Perfecto, bueno, contame un poco más Cuéntame más, cuéntame más ¿Te enteraste las actualizaciones que va a tener la PS4 Pro? No Va a tener unos parches para que los juegos tengan actualizaciones a 4K y HDR Ah, sí, me enteré Ah, no, pero sí Sí, 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 sí Bueno Está bueno, todos los juegos que tengas los vas a poder actualizar a 4K No, 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 todos no, los que sean compatibles Porque se armó un quilombo con esto Deja de hacer ruido Se dio a entender en una nota de que iba a haber que pagar por estas actualizaciones La de la resolución 4K y la de la mejora del rango dinámico Luego dijo que no, que ellos, Sony, sus juegos, sus first parties Van a venir directamente con esto Y que las otras empresas, las otras distribuidoras, queda elección de ellas O sea, Sony, si vos a los otros le das un margen para ganar dinero, van a querer ganar dinero Así que todas las distribuidoras de afuera van a cobrar por esas actualizaciones Incluido Battlefield 1, te lo apuesto La industria del videojuego evolucionó así Antes comprabas un juego y listo Luego comprabas un juego y expansiones que te agregaban más cosas Luego comprabas un juego Comprabas expansiones que en realidad eran parte del juego que fueron quitadas Y DLCs Ahora, hoy en día, compras un juego Compras DLC Compras el pase de temporada Y luego compras la posibilidad de tener más pixel en pantalla Claro que sí, dinero No todo es dinero En el dinero Bueno, pasemos a otra noticia porque nos estamos engatuzando con esta mierda Fallout 4 ¿Te acordás de ese juego que empezó tan bien que cuando lo anunciaron a los 5 o 6 meses ya estaba a la venta? Sí Casi de bien arrancó en el E3 Y que una de las promesas de que para que la gente lo comprara en consola era que iban a pasar los mods de PC Sí A Fallout 4, Jack of 1 Sí Bueno, se canceló el soporte de mods para Play 4 ¿Qué pasó? Al parecer entre Bethesda y Sony hay unas discrepancias porque Bethesda dijo que debería permitirse Cualquier mod creado por la comunidad pudiera ser subido Y Sony dice que no, que ellos deberían controlar cada uno de los mods que se quieren subir y ser restrictivos Ah, y quiere trabajar ahí, volvido Básicamente, mira, por un lado, yo ya sé qué es lo que no quiere Sony Los mods de desnudar personajes Seguro que el quilombo es por eso Pero si los japoneses tienen más fetiches asquerosos, boludo, que cualquier cosa que pueda haber en Occidente Vamos El juego ya de por sí es para mayores de 18 Salió a la venta así Claro No sé qué mod podría ser problemático Y Bethesda, por otro lado, algo tuvo que haber engañado Dijeron, vamos a llevar los mods a consola, pero no le dieron mucha voz Es como que, nada, para vender más en consolas el juego Qué hijos de puta, boludo Hicieron una conferencia en E3 por eso Me estás queriendo decir que en el E3 miente Pero eso es imposible El E3 es nada de humo Algo que no me indigne, por favor Por el lado de Microsoft Que salió Xbox One recibirá un emulador de consolas como NES, SNES, Mega Drive y Game Boy Me estás jodiendo, qué bien En la propia Xbox One Pará, pará, pará Porque esto yo tampoco lo entiendo Dijeron que va a salir un emulador, viste Como una aplicación que te bajas del Store Sí, sí Una aplicación gratuita encima Ah, re bien Y que te permite usar ROMs o archivos que tengas en un dispositivo USB La aplicación, ¿cómo se llama? NESBOX Ah, genial Incluso los creadores mostraron en Twitter una imagen con el certificado de que Microsoft avaló esto para que esté en su Store Increíble, boludo Y los temas de copyright, no quiero ni ahondar en eso Eso es lo que sorprende, que le hayan dado la certificación y el permiso así nomás Bueno Y hablando de cosas que hacen los fans Mirá que bien te asocio a las noticias Recrearon este último Doom que acaban de salir con los gráficos del Doom original Qué divertido, boludo ¿No te gustan los retros? Está risco de mierda que yo No, boludo, yo juego emuladores y toda la bola, pero Ni siquiera sé si hay un enlace para descargarlo, es como La gente está real pedo Me encanta la gente esa que tiene tiempo libre para hacer estas cosas ¿Te enteraste de Super Mario Run? Ah, para Iphone El juego oficial de Mario que sale para móviles Sí, salió en la conferencia de Iphone Bueno, la cuestión que el juego es así, el típico de plataformas de Mario Pero vos lo único que haces es tocar la pantalla para que Mario salte O sea, él se mueve solo Y es para móviles Así de divertido es el juego Lo curioso es que lo anunciaron y las acciones de Nintendo subieron un 13% más, más o menos Cuando salió Pokémon GO también subieron y después volvieron a... Pero quedaron más arriba de lo que estaba, no es que bajaron tanto Quedaron arriba Anunciaron Handball 17 Porque al parecer es un juego anual del que me acabo de enterar que existe la franquicia Ese es el juego más vendido de Polonia Desarrollado por Ecosoftware, los favoritos de Europa del Este Tienes 82 equipos oficiales Estás jodiendo, boludo, es mejor que el FIFA La Liga de Star League, la Pro League de Francia, la DKB Humboldt Bundesliga Mejor que FIFA, no me jodan, boludo, todos licenciados Y la Liga Sobalde España Sí, 82 equipos oficiales, todos licenciados No veo la hora de jugar con Barriaga Arriba el segundo Y Pizouza Y Pizouza A ver, alguna... Ah, tengo una noticia de Ubisoft Ubisoft Club ofrecerá The Crew en PC de forma gratuita el 14 de septiembre Ese juego maravilloso que todo el mundo quiere tener Ah, es verdad Se recrea muy bien las rutas del país Pero de conducción y competencia Ah, bueno, eso es otra cosa aparte Eso no lo pidas, no pidas tanto La cuestión que Ubisoft se dio cuenta de su juego Es Basofia y lo van a ofrecer gratis en PC Es para celebrar el 30 aniversario de la empresa Algo tienen que regalar luego de regalar tantos bugs Vos que estuviste jugando la demo del PES ¿Qué onda? Me gustó, está muy realista Estoy jugando en este momento Estoy perdiendo 3 a 0 contra River Me quiero matar Pero me pareció muy realista Cambiaron mucho los movimientos Tiene más animaciones Las fintas y filigranas son todas las mismas desde el PES 6 Pero... Está interesante, la verdad que pueden darle una oportunidad Ah, y no tiene el Real Madrid Eh, eso... Ni va a tener, ni lo va a tener la versión completa Olvidate Sí, no va a estar licenciado Bah, sí, no va a tener el nombre Los jugadores los va a tener todos Porque es un poco internacional Bueno, pero si tenés Xbox te querés matar Porque no le podés poner partes ni nada Exacto Ahora cuando salga la Scorpio La Hank Scorpio Hay que ver qué onda, boludo Hay que ver si los prende fuego a todos con una de esas llamas Y para el final Mira, te dejé la última noticia hermosa para último momento Sobre Pita Pita quiere que se incluya la matanza de cerdos en Farming Simulator 17 Quiere que se incluya Quiere que se incluya Con motivos de concientización Te explico cómo lo dijeron ellos literalmente Es para cagarse de risa Pita insta a que todo aquel que considere Que la matanza del cerdo sea una barbarie Para ser incluida en un videojuego Que haga lo mismo en la vida real y deje de comer cadáveres de animales Y se pase a la dieta vegana Pará, pará, pará Farming Simulator 17 debería mostrarnos la pesadilla que se vive en los mataderos con los cerdos O cambiar a ser Vegan Simulator 17 Y dejar a los jugadores que críen cultivos de maíz Pues de otra forma nos parece una propuesta deshonesta Son unas paradas O sea, todo bien Pero... Dios mío, es genial esto Son los guardianes de la moral Seguro todos deben violar chicos, boludo Que animal No voy a la mierda No voy a la mierda Cuando Farming Simulator 17 anunció la inclusión de cría de animales Escribimos a Giant Software Para que ofreciese imágenes de los mataderos en el juego Si quieres simular este tipo de cría de animales hay que mostrar esa parte Pero vos tenés la granja Vos los criás nomás Vos no tenés toda la industria de la comercialización Dios mío, se nota que no saben ni vieron el juego Todos queremos el granjero Aparte que Farming Simulator prácticamente es una publicidad de cosechadoras Es para vender las empresas Si salen todas las máquinas oficiales Mirá, Challenger, Fenn, Valt, Massa y Ferguson Todas salen Sí, sí Es una cagada Bueno ¿Cómo me la levanto? Sorpresa, sorpresa Son verdes Sí O sea, yo tenía un buen día antes de esto Pero boludo, me hiciste sentir mal Ahora me voy a ir a llorar Nah Cuando yo tengo que buscar noticias para poner en la página Son así La mayoría son así Son esta mierda Tengo que estar eligiendo las que son más o menos relevantes Y decir que Pero boludo, decime, no sé Van a regalar juegos de Play 3 a todo el mundo Algo Dame una feliz, boludo Bueno chicos, viramos Viramos el vídeo Nos tomamos el palo Acabamos de informar y cultivar mentes para que odien un poco más el mundo de los vídeos Esta industria de mierda Cada día está más linda Esperemos haber sido ilustrativos Eh, eh, sirve más ver este vídeo Que estar dándole clics y dinero a las páginas que publican esta noticia con título falso Nosotros al menos te tiramos la posta, loco Y a***** Ok Hace la del par Está andando de comer Tienen que dejar de darle de comer un poco Había que meterse con otro flujuber Bueno Adiós Chao querido Power Que vaya bien Hasta luego Hasta la próxima Espero que no sea dentro de un año Porro No, va a ser dentro de una semana Tal cual Clavado Esperemos Chao chao La 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 Posdata Para pita Yo todos los años Carneo cerdos ¿Si? Y cada vez que veo como le cae la sangre a ese animal ¿Sabes que me produce eso? ¿Sabes que me produce? Hambre ¿Sabes que me produce?